Ay, 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 latina como hoy, la Sudamericana, venga con las ganas tu buen corazón, ay, ay, ay. Ya estamos de vuelta aquí en Ochoz con Platanito, continuamos con Margarita Oca y Aroa. Y les vamos a demostrar porque ella es gimnasta y yo soy súper flexible. Sí, y vamos a hacer las mejores poses en algo que se llama Proposiciones. Y la es el piso, doble tope nuevo, Proposiciones. Bueno, pues aquí en Parejas van a pasar al colchón y en la pantalla van a aparecer las únicas partes del cuerpo que pueden tocar el suelo. Si lo hacen bien, ganan un punto. El equipo que obtenga más puntos va a ser el vencedor. ¿Listos? Listísimos. Para que nos ponga la muestra, ¿qué pasa aquí? Platanito y Aroa. Vamos. Sí. Vamos. Recuerden que es por tiempo, mientras más posiciones hagan, pues más posibilidades tienen de ganar. Ahí están las únicas partes del cuerpo que pueden tocar el suelo y son cuatro manos. Cuatro manos y dos pies. A ver. ¿Tú abajo o yo? Es por tiempo, le recuerdo. Ahí están los dos abajo. ¿Quién va a ir arriba? Bueno, ya decidió que Platanito va arriba. Ahora están dos pies. Y entonces ahí está Aroa. Cuatro manos y dos pies. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Perfecto. Excelente. Vamos con la siguiente posición. Ahí está ya Aroa. Una rodilla, una frente y un pie. Es uno por uno. Rápidamente, porque es por tiempo, muchachos. ¿Me aguantas? Una rodilla, una rodilla. Esto yo abajo. Cambio, cambio. Tú arriba, tú arriba. Eso, invierte las posiciones. Ahí está Platanito poniendo lo que va a poner. Ahí está poniendo una rodilla, una frente y un pie. Y está sobrando un pie ahí, ¿verdad? Hay dos, hay dos pies. Trampas, trampas. Ahí está. Sin manos, Platanito. Una rodilla, una frente. Agárramelo a un pie. Eso, ahí está. Dos puntos. Vamos a la siguiente. Ahora sí, sin hacer trampa, muchachos. Dos codos, dos rodillas. Dos codos y dos rodillas. Nada más. Uy, esa me sale muy bien. Échame la rodilla. Así como con las piernitas al hombro. Dos codos y dos rodillas. Eso es buena posición. Muy bien, lo está resolviendo. Pero sin pompas y sin nada. Sin pompas. Sin pompas. ¡No! Y los únicos que sostiene son los codos. Los codos. ¿Qué pasó? No tiene fuerza. No le hagas costillas, Platanito. Venga. Cambio posición porque ya me fotografico todo. Entonces hazlo tú, Platanito. Sí salió. No, no lo has resuelto. ¡Tiempo! ¿Qué pasó? Eras solamente los puros codos. Estabas apoyando la espalda. Pero yo me quería levantar y no puedo. No, yo no quería que se levantaba. Andaba viendo la posición. Estaba fotografiando la posición. Pero lo hicimos bien. Sí, muy bien. Bueno, pues lograron dos puntos. Ahora es el turno de Oka y Margarita de pasar aquí al colchón. Vamos a ver qué tan buenas son en el colchón. Ahí están. ¿Qué es eso? Está bien fácil. Una cabeza. ¿Quién va abajo? ¿Quién se trepa arriba? Ah, Margarita ya está en el suelo. ¿Y qué faltaría? ¿Qué faltaría? Ahí tiene ya las dos manos. ¿Quién está arriba? Sin manos. ¿Y sin manos? ¿Y sin nada? ¿Sí? Sí, lo hizo bien. Muy bien. Primer punto. Primer acerto para Oka y Margarita. Ahí están las siguientes partes del cuerpo. Una frente, dos rodillas y dos manos. Ahí está bien fácil. Ahí. Les están regalando las posiciones. Apúrense, muchachas. Sí, súper difíciles. Dos. Así que vamos a la metálica. Y aparte nos calla. Es una frente, dos rodillas y dos manos. ¿Entonces qué falta? Ahí está la frente. Para la mano. Para la mano. De Margarita. Y las dos manos. Así. Está bien. No sabes qué visión hay desde aquí. Está bien fácil. Ya están empatados. Dos hermosas, señores y señores. Ya casi están festejando el triunfo. Y logran hacer esa. Dos, dos, dos. Es fácil. Son las vencedoras y logran hacer esta posición. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Y dos pies. Les están regalando para la posición. No, perdón. Pues eso está difícil. Cuatro codos. ¿Cómo resuelven? Vamos a ver. Cuatro codos. Cuatro codos y los dos pies de allá de Margarita. Pues sí. Sí, la lograron. Y ya está festejando Oka. Las ganadoras son Margarita y Oka. Pero eso no se vale. ¿Sabes qué? Mira, como es mi programa. Ganamos nosotros. A lo mejor a lo mejor son ustedes. Amigos, esto fue Proposiciones. Gracias a Margarita Oka. Gracias, Aroa. Y sigan con nosotros que regresamos con Britney Hall y Germaine Rivers aquí en Noches con Platanito. ¡Adiós! ¡Me preguntan!